¡Girishan! El primero también perdieron, si lo vuelvan está aquí. ¡Silencio! ¿Qué es? Un dish parabólico de antena de comunicación. ¡Emilio! No, no, tiene que ser igual. Hay una antena para borrar hoy. ¿Viste de frente? ¡No! Por favor, necesito explicar un tema. Tengo que cerrar con un tema, por favor. No hagas un sombrero mexicano, por favor. Silencio, por favor. ¿Nombre? Héctor. Héctor, ¿qué es? Una tentadura. ¡Tentadura! ¿En serio? Acá, acá. Acá también. Gracias. 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 Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no harás que la canción es mi amor. ¿Qué elemento de la innovación no tuvo ni O'Bando, ni Max, ni Emilia, ni Héctor? ¡Originalidad! ¡Originalidad! ¿Qué es la originalidad? La originalidad es poder, dos cosas, dos cosas. Primero tiene que ver con poder generar cosas que sean nuevas en tu contexto. Nuevas en tu contexto. En este contexto todos somos muchos, ese es el problema. Bueno, igual lo de Huracán siempre lo tiene Chineyán también. Pero, digo, tal vez en otro contexto nadie tenía Chineyán. Pero acá sí, lamentablemente... O podemos generar algo distinto acá que en otro lado no tiene. Alguna vez trabajando, lo voy a decir, sí, trabajando en Fiat, estábamos con 200 personas, hice algo así, y pasó una persona y dibujó el logo de Volkswagen. Casi lo matan, pero no lo tuvo nadie. La verdad que el grupo fue original. O sea, la originalidad no tiene que ver con tomar decisiones alocadas, tiene que ver con darte cuenta en tu contexto de lo que tenés. Pero además, fíjense que mucha gente puede tener algo diferente, pero no pasó, o pasó tarde, o no levantó la mano, o no quiso arriesgar. Para ser original también tenés que animarte a exponerte. Y esto de exponerte es casi como el punto máximo de la innovación. No hay creatividad si no me expongo. No hay creatividad si no acepto ese concepto premio castigo. Yo digo, ¿quién vale más? ¿El que pasa, dibuja la antena para vos y que tiene que cantar? ¿O el que dibujó algo que no tiene nadie, no pasa y atrás lo gasta? O eh, cantó una Luis Miguel. A ver, por supuesto. A ver, si pasás, no sabés cantar, y encima dibujás una pelota ahí, sos un suicida, ya. Este no. Pero hay mucho hecho dibujar, trataba bastante bien. Para mí también hay mucho valor en eso. Por eso para ellos hay un premio adicional. ¡Fuerte aplauso! Un libro de creatividad para cada uno. Que sean las chicas al compartirlo. Uno para cada uno de los cuatro. Acá lo tienen. Y acá está el punto del que dice, ¡Ah, hubieras avisado que había libro! Los libros eran igual. Así yo pasaba. Así yo pasaba. Me resultó interesante esa postura porque justamente yo hago un premio peor al castigo a propósito para mostrar un poco cuál es el verdadero balance de la innovación. La verdad que si estás esperando que alguien te convenza para innovar, no vas a innovar nunca. Si estás esperando en el momento en el que quede claro que los premios van a ser mayores que los castigos, no vas a innovar nunca porque todo eso ya lo hace. La innovación requiere que vos creas que en algún momento vas a tener un beneficio que por ahí otro no tuvo, como acá, como acá. Pasé, perdí, pero después hubo dos premios. El libro, que no es tan importante, pero la innovación de los cuatro que cantaron. Yo creo que ganaron mucho más ellos teniendo algo que todos, que algún otro tuvo que tenía algo totalmente original. Porque la innovación tiene que ver con esto. Tiene que ver con animarte. Y con esto quiero cerrar. Porque siempre que vas a innovar te vas a equivocar. O sea, no hay innovación sin equivocación. Porque la equivocación tiene que ver con medir tus límites. Con ver tus fronteras. Como cuando vos practicás para correr un maratón. En algún momento vos tenés que llegar a no dar más y saber, si es verdad, a 13 km por hora, a los 12, pago, tengo que superar eso. Pero para eso en algún momento tenés que fallar. Porque si no fallás, no estás buscando tus límites. O sea que la innovación te vas a equivocar. Vas a errar. Errar es justamente eso, buscar. Que es muy diferente a fracasar. El fracaso no tiene que ver con equivocar. El fracaso tiene que ver con elegir caminos en los cuales no estás convencido. Con el que dijo, no, no me conviene. Me gustaría pasar, pero no me conviene. Porque el flaco este es un guacho. Está dando un aplauso y se quiere burlar de mí que voy a cantar. Y mientras piensa todo esto, el otro pasó, perdió, cantó y se sienta con un libro ovacionado. Y él se siente un pelotudo porque no hubiera querido pagar. Y ahí hay frustración. Y ahí hay frustración. No porque te equivocaste, porque ni siquiera jugaste. Porque jugaste a no perder y perdiste. El otro jugaba a ganar, pero el problema jugaba a ganar. Termino una anécdota. En un master en el cual yo doy la materia de innovación y creatividad hace muchos años. En un MBA. Termina la materia. 15 clases. Viene un alumno y se castiga. Me encantó la materia. Porque en 35 años tenía el flaco. A mí siempre me gustó la creatividad. Yo siempre me sentí un tipo creativo. Pero lamentablemente me recibí de ingeniero. Y no pude aplicarla porque trabajo en una empresa muy orgullosa. Bueno, ¿por qué no seguiste algo más vinculado a la creatividad? No, lo que pasa es que a mí me gustaba el diseño gráfico. Yo quería ser... Mi pasión era ser diseñador gráfico. Cuando le fui a plantear a mi papá, que es un ingeniero conocido, que yo quería hacer diseño gráfico, mi papá me dijo mirá, mirá, ya la arquitectura es la rama femenina de la ingeniería. Imaginate lo que opino del diseño gráfico. Y vos, ¿qué hiciste? No, yo soy ingeniería. Y te gustó, no, terrible. Los primeros tres años fueron de boludo. Y los segundos, tres a peores. Estudiaba, ya lo último, lo único que mantenía vivo es ese objetivo que me puse que era demostrarle a mi padre que yo servía, que yo valquía. Que lo mío servía para algo, que yo no era ningún parásito. Porque mi papá vivía diciéndome que yo era un parásito, como me paraba en la facultad. Que yo era un parásito. Y soñaba con el momento de agarrar el título y tirarse en la cara de mi padre. Y preguntaba, ¿verdad? No salía ni como un parásito. Y te recibiste así, y fui con el título y se tiré en la cara. ¿Qué dijo tu padre? No, mi padre dijo, hasta los parásitos se reciben ingeniería. Esta frustración, esta frustración. Señores, quieren innovar, quieren innovar. Sigan sus pasiones. El resto son detalles, el resto son detalles. Tengo que terminar, lamentablemente. Yo voy a dejar un rato. A quien le guste este tema, a quien le guste leer, sentirse estimulado por esto, hoy están las redes sociales, que hay un montón de información totalmente gratuito. Pueden seguir mi Twitter. Yo tuiteo cosas de innovación todo el tiempo. Pero más importante de lo que yo tuiteo es la gente a la que yo sigo. Ustedes pueden meterse incluso a ver lo que yo sigo y seguir, y por lo menos seguir en esto. Y el libro por ahí es una cosa que es lo de menos. Uno tiene también acceso a información permanente. Y sobre todo, no es tan importante informarte como si no saber que hay un montón de gente que está... Así como hay un montón de gente pensando en hacer la plancha, también hay un montón de gente pensando en innovar. Ojalá sean esos interlocutores. Gente, muchas gracias.